Hola adictos y adictas al freestyle, vamos a analizar la batalla entre asesino versus láser lirical que ocurrió en FMS Argentina, sí, súper extraño en FMS Argentina vamos a ver qué tanto influyó el público argentino, qué tanto influyó los jueces si es el mismo asesino, si es la misma historia vamos a darle play y ya saben que queremos llegar a los mil suscriptores para poner un intro y todas esas cositas cool, así que su apoyo es súper importante vamos a la pantalla y empezamos de una vez con esta batalla lo primero que voy a hacer es darle un like gigante, grande y play bueno, vamos a agilizar un poco para no llenarnos de tanto... miren la actitud de asesino, eso es lo primero que vamos a analizar me parece un pandita así todo rosadito láncer, 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 láncer láncer me encanta, es mi flow favorito actualmente después de Woz, pero como Woz ya no canta en freestyle entonces ahora es láncer vamos a ver, de una vez, vamos de una vez, adelante miren tan bonita esa imagen de los celulares todo por asesino me adelanté mucho por asesino en 3, 2, 1... ¡Buenísimo! 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 lo homogéneo entre el flow y el punch lo hizo increíble, me gustó muchísimo láncer aquí vamos a ver como que sale el señor Mauricio Hernández se la puso dura aquí empezó muy alto Jasons dame una mierda con toda la gente manos arriba la plata ¡3, 2, 1! Yo te lo regalco случguns sé que te da pena, pero acéptalo por favor mi hermano te voy a dar una historia para que tengas un poquito de mi trayectoria porque tienes mucho flow en tu mochila tienes muchos cuadernos tienes mucha buena rima pero lo que yo tengo es una próxima que si te la bebes te conviertes madafaka en el maldito de Godzilla. ¡Oh, Dios mío! Se te va a abrir el paracaídas, me pongo romántico y te invito para la avenida. Por eso te hablaba yo del préstamo, me pongo romántico. Te arranco pétalo por pétalo, interprétalo. Hoy el asesino viene en la improvisación. Estamos en Argentina en esta ocasión, pero la estrella está más cerca, esto parece Japón. ¡Sí! El gran oriente en la formación. Yo sueño que te va a dejar el dirigente para que veas que aquí está el teniente, el sargento en el evento, así que vente. Ya ponte de frente, es el ataque 77. Un ataque sorpresa que te cae en la mente. Mi hermano, ¿sabes que yo? Yo tengo una que te ata del cuello. Buenísimo. Algo que me gusta mucho de Asesino es que él va utilizando una rima, o sea, como una rima independiente de la palabra que sale. Entonces, va rimando la última frase del punch, independiente de la palabra que salga. Y eso es súper chévere porque la mayoría de freestylers lo que hacen es, cada vez que sale la palabra, pues empiezan a rimar con las terminaciones de esa palabra. Pero él, al contrario, él sigue utilizando su terminación y va rimando cosas nuevas. Eso es increíble. Aún así, me gustó un poco más Lancer. Me parece que lo golpeó más. Pero igual, muy bien Asesino. Vamos de una vez con el Hard Mode. Es extraño que para ser argentinos estén tan apagados. Yo no sé, yo esta fecha sentí muy apagados a los argentinos. ¿Estás listo, Mau? Siempre. DJ está listo. Vamos a adelantar. Vamos a rapear. Vamos a rapear. Vamos a rapear. Mi rima ya se convirtió en la doctora. ¡Estás listo! Si no, el freestyle se evapora, se acerca la hora en que se detona, en que se va a borrar toda la aureola. Por eso tengo que transmitir, porque si no las marcas conmigo ya no colaboran. Yo soy aquella máquina reguladora que te va a dejar cálculos como la calculadora. Yo soy la primera portada en la revista Ola, porque vas a lamentar cuando te arranque la ola. Esa exigencia y te la doy toda. ¿Por qué agarras a ese patrón? ¿Cómo puedes ser tan cerdo? Conmigo ya no colaboran. Yo soy aquella máquina reguladora que te va a dejar cálculos como la calculadora. Yo soy la primera portada en la revista Ola, porque vas a lamentar cuando te arranque la ola. Esa exigencia y te la doy toda. Esta es mi presencia, no lo hago por moda. Este es mi régimen, yo soy como Eminem, el marguito rap gote. ¡Todas! ¡Boma! ¡Tiempo! 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 Buenísimo ese patrón. O sea, es que... O sea, va votando... Y mientras va votando... Va metiendo las palabras. Eso es súper difícil, súper difícil. Máhuo el asesino. Vamos a ver, Lance, cómo sale de esto. Y se lo damos en tres, dos, uno... ¡Viné a rimar súper tranquilo y a enseñarte este arte! En esta selva, por favor, no vayas a adentrarte. Y hay leones que van a buscarte y son los del barrio porque te quitan los zapatos al robarte. ¡Oh! ¡Oh! No voy a discutir. La razón es de lirical. La verdad es que yo rapeo y mi alimento es rap. Y le traje una parte solo para alimentar. ¡Oh! Al que quiere escuchar y educarse de este simple rap que yo les quiero entregar. Yo no vine a matar. Yo vine a rimar. ¡Oh! ¡Oh! Buenísimo. ¡Oh! ¡Oh! Buenísimo. Llegué temprano porque rapeé, pero llegué, y eso es lo importante para usted. ¡Tiempo! Muy buenísimo, buenísimo. Siento que la dificultad de Asesino es un poco más elevada, pero aún así, Lancer lo hizo increíble ese flow que tiene. O sea, como digo, es el mejor flow para mí actualmente en el freestyle. Es que es brutal. Y eso que hay gente buenísima, pero es que Lancer... ¡Ugh! Lancer está dando guerra. ¡Grandioso primer round! ¡Fuerte ese ruido en la plaza! Bueno, vamos a ver, vamos a ver con qué nos sorprenden. Vamos con las temáticas. Aquí sí están bien las palabras, ¿no? ¿Qué? ¡Qué pena! ¡Qué pena con ustedes, señores extrañeros! Porque yo quiero a toda la plaza, saltando con todos los versos que suelte el rapper de Caracas. Yo soy una lacra porque yo rapeo como un sudaca. Este no me aplaca, yo soy un criminal en la calle porque cuando rapeo mis versos te roban y te atacan. Con el lirical, te lo juro que este no rapea. A este rapero con versos todo el tiempo doy escuela. Esto debajo de mis zapatos, debajo de mi suela. No puede hablarme de ser criminal cuando yo vengo de Venezuela. ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh, shit, shit! Que lo mató en el track y el patrón. ¡Ah! ¡Ah! Lancer se perdió. Lo mató, lo picó y desapareció. Y no encontraron ni una huella. Soy Jack el Destripador. ¡Uh! ¡Uuuh! Buenísima. Que soy un mal nacido, rapiendo soy un mal parido. Yo improviso y no las escribo. Yo soy un criminal como Dexter porque mato al asesino y paso desapercibido. ¡Oh! Cuando vengo con el flow, tú pasas desapercibido. Yo soy el que tiene los movimientos prohibidos. Tú sí que serías muy mal asesino porque nunca has dejado huella en el camino. ¡Uh! A mí no me gusta, yo te paso falso. Payasón, clic, clic, te mato, cual claxon alzo. Ta, 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 ta. Mira como la mano te alzo. Smooth Criminal, te ha llegado ya Michael Jackson. ¡Ay! Sabes que aquí mi rima te vuela. Allá en México también te roban hasta la cazuela. Te roba la abuela que vienes de Venezuela. Yo soy de México donde amaneces en la cajuela. ¡Una más! ¡Una más! Pura barra mágica es la cárcel de Azkaban. ¡Tien poco! ¡Tien poco! en la base de la instrumental pura barra mágica es la cárcel de azcabal la barra mágica es la cárcel de azcabal esa es increíble bueno vamos a ver que ocurre aquí nos sorprende bueno me gustó mucho esa temática y van parejitos pero con esta creo que se fue arriba hace 100 hay elecciones presidenciales y muchas veces en las instrumentales hay muchos que luchan por las causas sociales pero después de un tiempo ya no salen hay muchos que gritan la revolución muchos son ambientalistas de ocasión solo para cuando llega la elección pero cuando les das el voto se olvidan de esa ocasión se olvidan de su pasión yo no te vengo a mentir como la oposición porque esta es elección presidencial se acuerdan de la 2018 en la internacional les dije que votara por mao pero no me hicieron caso no importa ahorita lo paso quien cree que gano levanten el brazo levanten el brazo en esta zona lo hizo todo el mundo lo hizo todas las personas él hizo una elección contra vos pero perdió en persona eso quiere decir que la democracia funciona qué le puedo decir a ese demente él es un rapero es muy malo y incoherente él es que asesino asesina a la gente entonces jame un favor y asesina a mi presidente vengo con todo en este instante super elevante es un desgraciado pregúntenle al jurado que ese asesino me gana es porque estaba arreglado no hay nada que hacer buenísimo todos díganme que sí yo ya puedo votar aquí pregúntenle a los que están ahí que ya tengo mi dni ok ok muy buena muy 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 bueno muy buena creo que aquí estuvo mejor lancer cogió muy bien la temática asesino tuvo una idea buenísima pero no no la supo desarrollar bien como él quería pero pero brutal me gustó mucho la construcción los don se están rampeando muy limpio muy bonito y eso me gusta es agradable escuchar que no estén gritando sino que pum bien 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 musicales agradables que siempre vayan en el beat hasta ahora los dos muy bien eso es un nivel de batalla altísimo la verdad hola qué pena pero no crece la gente más palabras donde no voy a discutir la razón es delirical la verdad aquí gente él es un rapero es muy malo y incoherente vamos a adelantarlo vamos ahí ahora sí presiona el cero cuando no presiona el es un artista del freestyle yo también hago artes pero marciales mixtas liricales en el freestyle y también soy un deporte porque me rompo la pista soy deporte por entrenamiento soy deporte porque también alimento el cuerpo pero soy arte en este momento busca tu salvador dalí porque voy a derretir el tiempo que rimón no me había dado cuenta dalí es el que dibujó los relojes derretidos entonces por eso busca tu salvador dalí porque voy a derretir el tiempo por dios salvador dalí se llamaba soy deporte porque también alimento el cuerpo pero soy arte en este momento busca tu salvador dalí porque voy a derretir el tiempo que voy a derretir el tiempo pero no me gana mi rapeando por ningún lado en la improvisación yo soy un desgraciado porque ningún defensa es bueno si jordan está enojado pero este es un tarado él puede ser arte pero no está pintado solamente es el marco porque su freestyle es súper cuadrado yo soy un marco y me marco con hardcore soy como un narco pero con arco cuando vengo para ti hoy voy a darte un putazo con estos brazos y hago un cuadro de picasso con manos de mojave dalí cuando llego aquí a dar la rima no te desesperes soy como checo pérez te observo en el hueco para que te operes y hago arte lo regalo para todos ustedes o sea en serio después de escuchar lo que hemos escuchado todavía dicen que asesino no tiene nivel mire fuck es buenísimo parce buenísimo exageradamente bueno y se me queda chico grabo varios ángulos y así es que se lo explico porque ha llegado su fin esta es una película de stephen king dirigida por el alfred hiscock el que diga que no esté equivocado que venga y le doy educación yo soy el arte de matarte yo soy el arte de insultarte el arte de dejarte soy el deporte deporte elegante soy el que hace un corte como el dj al instante cuando llego sabes que te pongo a correr 100 metros planos porque soy como usa intu usa el mic para darle pulso al fin porque cuando asesino te cruza te quedas en rim buenísimo buenísimo asesino buenísimo creo que esta ronda total de asesino total de asesino pero por bastante vamos con la sangre de una vez quiero ver que proponen vamos rápido que esto se puso caliente el ambiente está presente porque soy el dirigente si es más fácil que mate a tu presidente porque tú no tienes huevos para luchar contra tu gente y aquí yo soy el teniente lo ves en dos dos tres lo vengo haciendo sabes que lo hago en estilo en el viaje estuve hace tiempo en horas de rodaje y practicando una batalla en otro lenguaje y aún así clavo skills en el mix sin decir cuando llego ya se rompe el internet voy cayéndote como un puto y te humillo más que a los malditos es un caníbal es de esa gente enferma es un caníbal de esa gente enferma y se come humanos en presentación esperma sigue 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 una más si es tu amigo o porque quieres que le siga yo impartiendo todo este castigo hubo algún problema contigo o solo quieres ver como lo mato pa' deleite de los argentinos otra más del asesino tú también te caes mal pero si él es muy buen niño la verdad que lo metieron solo de relleno porque en México existen 300 que son aún más buenos 10 2 10 es que es eso asesino mire se pone a hablar a improvisar con el otro mato ¿quieres? tal ¿puedes hacerlo? tal y crea un diálogo y golpea golpea súper bien súper bien asesino increíble vamos a ver con qué sale el lanzero muy bien lo que pasa es que asesino es brutal entonces como que parece que el otro no lo hace tan bien pero lo está haciendo increíble o sea con cualquier otro podría ganar pero es asesino uno dice que él es el malo que viene a ganarse que le dio la mano igualito un hermano que cree que me gana con ese estilo que es súper insano si soy tan bueno rapeando que la única forma en que me vuelva malo rapeando es que me vuelva un villano por favor este rapero no puede hacerlo contra que los besos cuando yo rapeo le suelto los versos porque tengo freestyle que sale en exceso con la pista todo el tiempo tengo sexo hablo de mi país y de eso y es como mi moneda cae por su propio peso se acabó para quien quiera hablar de mi nación desgraciado este rapero es un tarado esto no es contra mi gente que se encuentre en todos lados no lucho contra mi gente me encontraré en su costado por favor señor usted no es un asesino para nada yo te voy a matar frente a la grata porque improvisando tú nunca estás listo rapeando es malo yo insisto yo siempre aquí me resisto es un asesino ya los asesinos que en Argentina lo colgan desde los beliscos soy una lacra este te impacta los versos salen directamente de Caracas te manda la cloaca no puedes hacerlo porque el láser este lo aplaca me sabe a caca me sabe a caca no es indestructible Acapella me dijo que podía hacerlo y vine a defender su aca por favor señor si usted no es bueno dentro de la improvisación asesino es imposible eso me dijo un señor pero Valentín Oliva luego me dijo que no buenísima 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 ehm siento que 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 si subo mejor Mau pero aún así Lancer lo está haciendo increíble buenos punch y fluyendo es que rapea muy bien y eso hace como que uno que como como que lo hace lo lleva lo lleva por la canción y eso me encanta ehm siento que musicalmente está a otro nivel y producirle música a Lancer debe ser una cosa brutal brutal si algún día tengo la oportunidad haría unos temas increíbles está muy buena la batalla me gusta este rapero en mis líneas hoy está perdida son líricas que pegan de forma consecutiva hoy el lancer se activa él es asesino y yo soy un doctor al contrario de él cargo la vida yo voy con todo para todos lados él es asesino está endemoniado él saca los cuernos se cree pasado lo mismo hizo el papu y ya saben qué ha pasado vine a rimar dentro del track y del patrón este rapero es de Caracas porque de esa forma me ataca estoy viendo que yo estoy sustituyendo al papu y él sustituyendo al catra es fácilmente la equiparación del nivel que suena súper genial la mano arriba porque no tengo rival pégame un grito si quieren al láser internacional lo quieren o no este es un desgraciado y en su país me pusieron con este tarado porque creían que iba a perder eso quiere decir que eso estaba arreglado nos lo trajeron para acá para que le suelte estas improvisaciones en México me podía ganar pero aquí no en Argentina hay igualdad de condiciones bien, bien, bien bien, bien bacano, bacano creo que debió explotar un poco más ese recurso porque la gente argentina se hubiese volcado hacia él de decir claro es que él solo me puede ganar en México bueno si y aquí eso en México iba a estar arreglado aquí en Argentina no hubiera pasado pero si en Perú también te he enfrentado ya está comprobado que eres mierda en todos lados por eso es que yo no resisto no me vengas aquí a tirar de la música o del disco que me van a colgar en el obelisco y van a saludar firme cada vez que vean al disco hey como viene tú haciendo el voz sabes que ya está rompiendo el voz por lado se está resistiendo y tú todavía con eso sigues jodiendo el voz la está reventando cada tema que saca en vivo se está pegando si su carrera está logrando ella lo superó y tú todavía sigues llorando si a ella no le importa por favor aquí yo te lo hago corta para ganar tú ya sabes la manera cuando no tengas argumentos saca tu bandera y que empiece la lloradera ya sea en invierno o en la primavera una más hermano por favor si te guías de acapella pregúntale quién es el mejor tiempo 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 bien bien gracias lances real bars porque acapella en una en una entrevista dijo que el mejor freestyler era asesino que lo respetaba mucho vamos a ver me adelanté mucho ahí vamos y lo que amo más es que la gente de toda argentina esté dando buen nivel es muy potente mp y yo soy papo que pongo las cartas sobre la mesa y te gané uff buenísima porque papo juega a poker las cartas sobre la mesa pero se preparó una rima y tiene una carta bajo la manga ¿por qué no nos enseñas esa? buena buena no entiendo la intención con la que esa rima me tiraste no sé si fue improvisación o algo que le sobró contra el disaster algo que me sobró contra el disaster en inglés o en español jaguar yo no jaguar yo en disaster la verdad la cagaste a mencionarlo porque ayer ya lo maté y ahora vengo a provocarlo ayer mató al desastre y vino a provocarlo hoy pero el desastre es en miami mírame yo soy el que estoy si no tiene la fuerza para mirar un oponente a los ojos entonces por qué lo veo que se ríe cuando se viene de enojo yo no es que no tenga la fuerza es que no tengo la destreza ya se ha sorprendido que iba a decir vale verga pero mi mente nunca bosteza y no cesa se sabrá de tu cabeza cuando te ponga arriba del coyote de ciudad mesa cuelga mi cabeza en el coyote de ciudad mesa pero antes de eso te gano voy a cumplir la promesa porque quiere colgar mi cabeza en la ciudad donde él vive en su lugar es porque quiere matarme después de esto porque va a ser una mancha en su historial arriba de la mano arriba de la mano es todo suave es todo chistoso la de jaguar muy chistoso jaguar yo hay un desastre del historial de mauricio y yo hago desastre como cuando grita el micio eres un desastre como los vicios tu único desastre es el alimenticio no soy un desastre yo estoy ordenado mal nacido rapeando de un modo super aguerrido él no es indestructible yo ya lo he destruido es el muro de Berlín torres más grandes han caído bueno hermano ya lo topas yo soy el muro de Berlín porque hasta puedo dividir Europa oh porque sabes que ya te van yo vengo en la Toyota al estilo del alemán oh este malo este hermano es porque lo divide a la mitad porque la mitad piensa que es malo él cree que me está ganando en este momento solo es una carencia para revelar su argumento mitad y mitad yo lo siento que cuando llego al evento los partos en tiempos completos como el mar a Moisés el evento no los partos de la mitad hoy te lo vas a tragar completo no me lo voy a tragar completo de miles él está pendiente de tragarme el chile maldita sea los giles que creen que disparan balas mientras se voltean y la cargo y le lanzo cuatro misiles él me mata cuatro misiles pero porque no fuiste internacional en chile mi hermano a ti nadie te respalda hasta tu patrocinador te puso el cuchillo en la espalda en chile no pude participar en chile no pude participar porque yo fui a méxico a la red bull a rapear pero como soy extranjero no me dejaron ganar así me acordé que no dejó ganar porque le pusieron de tema música regional entonces mi hermano si no quieres que sea así lárgate y compite en tu propio país yo me puedo ir a rapear para mi país pero cuando hayan oportunidades ahí que es lo que está diciendo yo estoy creando oportunidades eso es este momento si tú creas muchas oportunidades sabemos de tu nombre en las publicidades mi hermano eres para todas las edades pero esas publicaciones cuando salen cuáles publicaciones de los discos del lirical que la gente lo quiere escuchar por ahí él sacó un disco y nadie lo escuchó aquí y su talento musical es una isla guaraní buena 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 estuvo bueno Lancer atacó muy bien como siempre les digo el rapeo fue muy limpio de los dos jugaron mucho con el flow con las líricas pero como siempre Mauricio Hernández tiene ese flow que hiere esas palabras potentes que te hacen doler y las dice muy bonito entonces para mí es clara de Mauricio hubo un momento que se puso pareja pero igual siempre el argumento lo llevó por encima Mauricio y pues ante eso creo que es lo más importante de una batalla quien lleva el argumento espero les haya gustado si llegaron hasta aquí like, comentar y suscribirse para seguir subiendo batallas vamos a llegar a los mil suscriptores como sea para traer contenido más cool así que a suscribirse adiós a los mil suscriptores